El presidente de los consejos de Estado y de ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez visitó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos que el pasado 21 de abril cumplió 30 años de fundado. Los resultados de esta institución la han convertido en autoridad de referencia para la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Todos los medicamentos que se producen en el país y los que se importan son analizados y certificados por quienes aquí laboran. En el encuentro con los trabajadores el presidente cubano destacó la profesionalidad y el prestigio de esta institución que tiene como principal misión proteger la salud de la población. Hay mucha profesionalidad, mucha entrega, mucho nivel científico. Es una de las instituciones más prestigiosas que tiene el sistema de salud cubano reconocido internacionalmente y eso nos da muchas facilidades. Primero que sea una unidad que se consulta, una organización que se consulta a nivel internacional que tiene prestigio, pero también con más razón entonces los medicamentos cubanos que estén avalados por ustedes también es más fácil que tengan un reconocimiento internacional a partir del propio criterio que hay sobre la exigencia y la calidad reguladora de la institución. El presidente de los consejos de Estado y de ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez pudo comprobar las buenas prácticas de trabajo en un centro de gran importancia para el país y para la región. La evaluación que hizo la directora general de la OMS en el 2014 cuando nos visitó en ocasión de la inauguración que dijo que el CERME era un modelo de regulación sanitaria para todo el mundo, no para Cuba, y que su ejemplo era la demostración del compromiso de los líderes y del comandante en jefe en el apoyo a la salud pública cubana que es un referente a nivel mundial. Díaz Canel felicitó a los trabajadores del CERME por sus 30 años de labor al servicio del pueblo y los exhortó a continuar como hasta hoy lo han hecho. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.